Fraccionamiento entre ríos Se escucha sonar por el radio Al mando un sicario tienen al patrón En caliente cayó el apoyo Formando retenes y haciendo convoys Bajaban gente de la sierra De Valiraguato también Mazatlán Se calentó duro la tierra Cierran carreteras listos pa' pelear Sonaban fuerte las metrallas También las granadas sembrando el terror Blindadas muy bien artilladas Con doble rodado sin cuenta en acción Peleaban toda la plebada Contra la guachada con una misión Lograron que Iván Archibaldo lo dejara libre Y Ovidio quedó Y andale viejón De Tamaulipas hasta Sinaloa Su compa Juan Cerros y su realce Se interceptaron las llamadas Para hacer un trato de negociación Queremos que suelten al jefe Como quiere el baile El seco se escuchó Si no me responde mi amigo Va a correr la sangre y la orden la doy Me tumbo de guacho por guacho Y tomo negativa Si no hay contestación Seis horas en zona de guerra No dura cualquiera el mando del patrón Ordenan a jefes de plaza También a sicarios Parenle a la acción No tiren Ya ninguna bala Ya en la retirada Paren por favor Ya pasamos por el muchacho Por orden de arriba Ya Ovidio salió El cartel de Sinaloa De Iván y de Ovidio Y todos los Guzmán Disculpas a los ciudadanos Por lo sucedido aquí en la capital Gracias señor presidente Por la decisión que llego a tomar Quien juzgue sin motivo alguno Lo invito y se pongan En mi lugar Quien juzgue sin motivo